No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no con ningún motivo me dejes de amar No quiero ser más que a mí, no conceğiz ¡Gracias! 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 En esta vida todo se paga, ya mi chau y mi da Si es que le mal anda, si manda acá, ven y a saber La poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe La vida que me da, la poquería, mi patrón, no sabe, no vivo y con la fe